Gracias compañeros del estudio, me encuentro pues en esta ocasión con la abogada Rixi Moncada quien anda de visita en el municipio de Nueva Arcada de Copán, así rápidamente pues el día de hoy un importante visita en la ciudad de Entrecopán, ¿a qué se debe? Bueno, hemos estado en cuatro municipios con varios municipios del departamento de Copán para compartir un mensaje de unidad y de organización que garantice la próxima victoria del Partido Libre. Estos conversatorios son conversatorios con líderes de colectivos, con líderes de las corporaciones de los municipios y tienen como propósito continuar el proceso de construcción del partido de cara a la refundación, asentar las bases para la instauración del socialismo democrático, a continuar llevando la atención social, a continuar llevando la obra social y la obra que impulsa la presidenta Xiomara Castro que ha sido exitosa en estos primeros dos años de gobierno. ¿Hemos visto el apoyo rotundo por parte de la población? Yo creo que hay un apoyo del pueblo a la causa, hay un apoyo del pueblo a la misión, la misión de refundación la aclamamos, la misión de la participación popular, la misión de las consultas populares, de hablar con la gente, de preguntarle a la gente para que la gente opine sobre su propio destino, esa misión que fue interrumpida el 28 de junio de 2009 está ahí latente y el pueblo entiende ese mensaje de manera colectiva y esa es la alegría, esa es la expresión que nosotros hemos podido ver en estas cuatro reuniones. ¿Y otros departamentos habilitados? Bueno, hasta ahora estuvimos en dos municipios de Francisco Morazán, ahora Copán, el 16 de febrero estaremos en Santa Bárbara y continuaremos el resto de las semanas de febrero con los departamentos hasta llegar a los 298 municipios. Vamos a volver a Copán porque apenas empezamos. Sí, señor, al pueblo hondureño. Bueno, al pueblo hondureño, que el Partido Libre es la única opción que nos garantiza el continuar un proceso de refundación en favor de la población. Que 12 años, 7 meses de tiranía, que 12 años, 7 meses de saqueo, que 12 años, 7 meses de corrupción, hay que decirles basta, hay que decirles hasta aquí llegaron, hay que entrar en ese proceso de reconstrucción, hay que unir al pueblo hondureño, por eso provocar la unidad primero del Partido Libre es fundamental para después unir al pueblo hondureño alrededor de la esencia, alrededor de sus propios valores, pero sobre todo alrededor de la justicia. Necesitamos que los recursos, todos los del Estado, sean puestos en favor y en beneficio de los ciudadanos. Y necesitamos que haya fortaleza en otros sectores. El sector privado es uno de ellos, el sector privado es fundamental, pero el sector privado no son las cuatro personas o los cuatro empresarios que se benefician hoy de más de 60 mil millones en exoneraciones fiscales, no son las cuatro personas que no pagan impuestos en este país, nosotros todos pagamos impuestos. Entonces, el objetivo es construir hacia una justicia social y una justicia en todos los ámbitos de la vida, con conciencia, con politización. Por eso la invitación es a los jóvenes. La política ejercida en el sentido correcto, en el sentido del desarrollo de los pueblos, es fundamental y tenemos que politizarnos cada día más para poder servir a nuestra gente. Muchas gracias a Rixi Moncada, que han dado visita hoy en lo que es la ciudad de Entracopan, dándonos a conocer sobre el día de hoy, que anda haciendo una reunión importante con líderes de los diferentes municipios. En la ciudad de Entracopan, Honduras, con el apoyo en cámara de David Murcia, Ariel Martínez, yo regreso con ustedes hasta los estudios principales de Canal 6, el canal del pueblo hondureño. Gracias.